No se destraba la situación del IOMA con FEMEVA aquí en Junín, no se han llegado a un acuerdo, se ha dado de baja el convenio, hablamos ya con Mariano Cardelli, vicepresidente del IOMA, hablamos con los gremios locales, los afiliados están de alguna manera en el medio de esta situación, como rehenes y muy preocupados, así que vamos a tomar contacto ahora vía Zoom con el presidente del IOMA, Homero Giles, bienvenido. Daniela te saluda desde Canal 10 de Junín, Homero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Gracias, igualmente a vos por estos minutitos que nos vas a dedicar. Bueno, ¿qué pasa que no se destraba esta situación? Ya es un no rotundo, FEMEVA no es más intermediario entre IOMA y los médicos, los prestadores de Junín y la región, creo que son 11, ¿no? Las localidades, más o menos por ahí, que integran. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Porque los afiliados de alguna manera están preocupados, saben que las guardias están aseguradas en determinadas clínicas de nuestra ciudad, pero bueno, no saben qué pasa con los prestadores, si se tiene que hacer un estudio como una resonancia, una práctica de laboratorio. ¿Cómo están manejando ese tema? Sí, yo insisto con lo que vengo diciendo hace rato, ¿no? Para nosotros ya no hay conflicto. El conflicto era antes, cuando teníamos problemas de detención con FEMEVA, los médicos que decían que no cobraban en tiempo y forma, que cobraban valores muchos menores a lo que IOMA paga, a los afiliados que no conseguían médicos, médicos que decían baja. FEMEVA nos pasaba una cartilla de médicos donde alrededor del 50% de esos médicos, cuando nosotros llamábamos, decían que no atendían por IOMA. Es decir, había una situación de mucha incerteza y con información falsa. Dejaron de pasarnos información. Es decir, ese era el momento del conflicto. Nosotros dimos un punto, IOMA terminó el conflicto y primero Vaya no se hace cargo de esta situación, ahora nos hacemos nosotros. Estamos en ese periodo de transición, estamos negociando con los prestadores, con los círculos, con médicos directos. Y bueno, vamos encontrando las soluciones de a poco, pero la verdad que no hay ningún motivo para volver con FEMEVA. Nosotros no pensamos en ningún momento, no es que nos planteamos... Hoy leí una nota que decía a algunos de ahí que me pasaron recién, que había un canal de diálogo, una posibilidad. Yo el lunes me junté con las autoridades de FEMEVA y le dije bien claro, no nos planteamos en ningún momento volver a tener vínculo con FEMEVA. Y respecto a la continuidad en los demás municipios, FEMEVA, quedan 100 municipios de los cuales se hace cargo FEMEVA. La continuidad en esos 100 municipios es la que hay que charlar con FEMEVA y depende de ellos. Si el resultado mejora, vamos a seguir adelante. No tengo como misión sacar a FEMEVA de intermediación. Lo que sí también, no soy ingenua y la tengo bien clara, nosotros tenemos convenio con 7 municipios muy importantes que no tienen la intermediación de FEMEVA. Estamos vinculados a través de los círculos médicos y la verdad que funciona muy bien. De hecho, funciona mucho mejor. Pero La Plata es el lugar donde tenemos mejor atención en la provincia de Buenos Aires. Vienen derivaciones de todos los lugares para atenderse acá en La Plata y eso lo sabe todo el mundo. Y acá no hay intermediación de FEMEVA. Así que la tenemos clarísimo. Y todos los médicos, también los círculos, saben que no es necesaria la intermediación de FEMEVA. Nosotros no estamos presidiendo de los médicos. Estamos presidiendo de un administrador que administró pésimo y punto. Y se terminó. Cuando yo tengo que dar la cara a hablar de la vinculación de IOMA con FEMEVA, cuento cómo es la situación y me dicen, bueno, ¿por qué no tomás una actitud? Hemos tomado la actitud, hemos actuado, listo, se terminó. No hay mucho que hablar. Es decir, todo esto que hace FEMEVA, mañana va a ser un corte de 48 horas. Eso no tiene sentido. Cuando uno piensa, ¿por qué hace eso FEMEVA? Está claro, está defendiendo su negocio. Está defendiendo su negocio, es un negocio para ellos. Vos fijate, si estuviera preocupado por los médicos y por la atención de los afiliados, ¿qué debería hacer? Círculos médicos, hagan su convenio con IOMA y punto. Y se terminó. Así los médicos trabajan y los afiliados tienen atención. Pero boicotea el trabajo médico y la atención a la salud de los afiliados. Para que tenga una idea de la magnitud de la cuestión ahí en la región de Juní. Más o menos, si IOMA le transfieren a FEMEVA, la transferencia ahora hay incremento, estamos hablando de 400 millones de pesos por mes para la atención de los médicos, la atención médica en esas regiones, esos 11 distritos. Estamos hablando de 100 millones de pesos por semana. Es decir, los médicos dejaron de facturar en estas dos semanas de corte 200 millones de pesos. ¿Cómo los reemplazan? Es imposible que el afiliado pague esos costos. Eso no, no existe esa chance. Algunas cositas van pagando los afiliados, pero después explotan las guardias de los hospitales municipales y de las clínicas que seguimos manteniendo convenios. Y nosotros vamos a avanzar con los convenios directos, con las clínicas, con médicos directos, porque ese recurso que invierte el IOMA es imposible reemplazar de otra forma. Es un recurso que surge del IOMA, no surge de otro lado. Homero, te pregunto, porque Mariano Cardelli me dijo lo mismo, que es una etapa de transición hasta que IOMA pueda hacer convenios con los círculos médicos o los prestadores, los médicos directamente para que facturen y demás. Ahora, muchos afiliados están preocupados, de hecho hemos hablado con ellos, con los representantes de los gremios, de ATE, FEB, SUTEBA, docentes, en fin, estatales, que decían que hoy en día un médico que era, que es prestador de IOMA, en realidad, pero en el medio de toda esta situación y la baja del convenio con FEB, lo que hace es, bueno, vos sos afiliado de IOMA, sí, yo te atiendo, pero te cobro la consulta, te doy una factura y después ando a hacer el trámite de IOMA que te reembolse el dinero. O sea, los afiliados, la incertidumbre, la preocupación de ellos es cuándo me van a reembolsar el dinero y una segunda cuestión es, que no es lo mismo lo que cobra un médico por una consulta común y corriente que puede salir 15, 20 mil, 25 mil pesos, que hacerse un estudio de alta complejidad como una resonancia que sale 170 mil pesos de repente y hay gente que no tiene esa plata, porque hoy se están manejando así acá. Sí, mirá, yo te lo pongo en números. Son dos semanas de corte, han llegado a las delegaciones 59 casos de reclamos, entre todas las delegaciones, esos 11 municipios, 59 reclamos de distintos tipos en dos semanas, en los cuales se han solucionado absolutamente todo. Estamos hablando de cortes de suspensión de turnos, de cobro por estudios, como vos estás diciendo, de alta complejidad, etc. Y todo eso lo hemos solucionado con las clínicas. Nosotros estamos funcionando bien con la pequeña familia, con la clínica centro, con el sanatorio de Cuní, está laburando muy bien. Y cada vez mejor. Me puede decir, bueno, han tenido cobro indebido en esos lugares, pero lo venimos trabajando y lo venimos solucionando, porque eso es una situación de transición, digamos, ir solucionando. Y tenemos 250 pedidos de reintegro, los cuales se van a reintegrar a principio del mes que viene, porque hacemos un procedimiento rápido y se integrará. Es decir, una persona que hoy inicia el trámite de reintegro va a cobrar a valores de IOMA dentro de dos semanas. Eso se viene trabajando. No pasó todavía porque, bueno, estamos cursando el mes de septiembre. Pero la verdad que esto se va destrabando. Se viene destrabando. Venimos funcionando bien. Lo que no funciona, hay que dejar bien claro esto, lo que no funciona no es porque los círculos no quieren o los médicos no quieren. Esto no funciona porque hay un boicot de la federación que tiene altísima rentabilidad, altísima rentabilidad, con esta administración de esta cápita hablamos. En la región de Junín son 400 millones de pesos por mes, pero en toda la provincia estamos hablando de casi 7 mil millones de pesos por mes. Es decir, casi 7 millones de dólares por mes. Es una fortuna tremenda que ellos, bueno, hacen distintas maniobras, ahí que nadie conoce bien, pero se quedan con una alta rentabilidad. Entonces no estamos hablando de los médicos en sí que hacen alguna cuestión. Estamos hablando de una administradora, un intermediario que no le agrega ningún valor, tanto a mi modo de ver al trabajo médico, como al IOMA mucho menos. Por eso lo hemos retirado y no hay ninguna chance de que vuelva. Por un lado y por otro lado, ahora empieza a boicotear, porque presiona los círculos, presiona los médicos que no vayan directo. Digo, solamente no funciona por eso, porque si no estaríamos trabajando, fíjate que, insisto, La Plata es el lugar que mejor funciona en la provincia de Buenos Aires. Hay cobro en debido, hay demoras, sí hay de todo en todos los lados y no solo para IOMA, sino que para absolutamente todas obras sociales y prepagas. Pero así todo es el mejor lugar y vienen de toda la provincia a atenderse acá. Y nosotros estamos ofreciendo a los círculos convenio directo con ellos por el mismo nomenclador que la ciudad de La Plata. Pago a 30 días con total transparencia por sistema de información, el mismo sistema que usan ellos. No hay ningún motivo para decir alguna otra cosa o decir que, ¿viste? Dicen que IOMA limita la libertad del médico, la cuestión gremial. Son todo cosas que no carecen de sentido y fundamento. Tenemos experiencia en la provincia, en un montón de lugares, en los principales distritos, esto funciona y funciona bien en vinculación de IOMA. No hay mucho más que discutir. Dejen que los médicos trabajen tranquilamente, que puedan facturar. Es un recurso que pierde también esos 11 millones. Estos 100 millones de pesos por semana que invierte el IOMA y que dejaron de cobrar los médicos, que van a dejar de cobrar. Es decir, el médico que cobraba un millón de pesos por mes por IOMA va a cobrar, hoy se está cobrando 500 mil pesos menos. Entonces, pierde ese recurso, su bolsillo, porque la gente no lo va a pagar. No lo va a poner en su bolsillo. Y lo vamos a mandar el que iba al consultorio de un médico, ahora va a ir a la pequeña familia porque ahí lo están atendiendo. Entonces, la verdad que hay un solo actor que está boicoteando y es muy evidente que es solamente por una cuestión de negocio y de rentabilidad propia. ¿Cuándo los círculos podrían estar trabajando tranquilamente, tranquilamente, con total normalidad y tener una vinculación directa sin esta intermediación? Gracias, Homero. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!